Hemos comenzado con la Junta de Firmas hace ya más de un mes, desde que los ingresantes estaban pisando, eran los únicos que estaban pisando la universidad. Bueno, la problemática es evidente, ya la conocemos, con un sistema de transporte que ya venía funcionando mal, es histórico, bueno, el posicionamiento y las marchas que ha hecho el movimiento estudiantil por el transporte. Bueno, después de la pandemia, como que terminaron de configurar un esquema de transporte mucho más eficiente, con líneas que directamente se sacaron y no volvieron, siendo que el público, de alguna manera, estudiantil, es el mayor usuario dentro de la ciudad, un gran porcentaje de los usuarios de la empresa. Bueno, estudiantes que tienen que perder un montón de tiempo, el sistema de transbordo que no funciona, amontonamiento porque hay muchas líneas y mucha gente que tiene que hacer transbordo y, bueno, y es una complicación desde todo punto de vista, desde todo punto de vista está siendo ineficiente, por eso, la actividad concreta de la Junta de Firmas ya hace más de un mes, la semana pasada en el Congreso de la FUR, todas las agrupaciones estuvimos de acuerdo en seguir juntando, tratar de llegar a las 5.000 firmas y el 2 de mayo, el lunes 2 de mayo, movilizar, llevar la nota al mediodía, un par de representantes y a la tarde movilizar masivamente los estudiantes a la SAT y también frente a la municipalidad. La importancia, como vos decías, de que todas las agrupaciones estudiantiles se centren en este reclamo. Exactamente, es una idea de que sea del movimiento estudiantil, incluso más allá, el otro día se charlaron muchas alternativas, también trabajar con todos los contactos que tengan las organizaciones en la ciudad, digo, porque no era problemática universitaria solamente, entonces, bueno, hacer una pegatina previamente también en la ciudad, en el centro de la ciudad, ese fin de semana previo a la movilización, que cada uno hable con las organizaciones sociales en las que trabajan los barrios, los sindicatos y, bueno, citan todas las organizaciones que se fueron sumando a medida que esta campaña tomaba fuerza y los estudiantes claramente responden. Así que también quedamos en que, en el marco de las elecciones de esta semana, que vamos a estar pasando por los cursos, comentando las propuestas, comentar e invitar a la movilización y también la semana que viene, en las mesas de elecciones, entregar volantes donde se exprese esta expresión conjunta de cara a la marcha del 2 de mayo.